VIVIENDO RUIDA EN SU NEGRO El tiempo está conmigo, eh El suelo es el reflejo de estas calles Entrego mucho más de lo que escondo Se salen del contexto, le atraganta el mundo Lucho con mis headshots, miles por segundo Sobrevivo en esta jungla camuflada de costumbra absurda No creo en ella ni en quien dice mierda Más fácil es dejar atrás cuando el asunto estorba Muchos bultos en el carro pero pocos en la cuerda No soy un sabio cabrón, dudo que me pierda Queriendo que esté aquí y yo guardando mil objetos Jugándote sin trucos, nadie piensa reaccionar Fuck cerebros huecos Yo solo enseño mi mensaje como una puta otavilla Como el obrero y su tensión Como el cerebro en coma viéndolas pasar Y nunca de puntillas me pones y me chillas Sumo golpes, busco bienestar Conversaciones sucias y a punto de estallar Tengo muy claro que esto es pa' nosotros Que valen mucho más que aquellos fotogramas rotos Cuando luego no responda me señala Dan Yo seguiré tranquilo, feliz conmigo y punto Vive de ayer, yo seguiré mi rumbo Yo aspiro a tantos y lo arranco desde el fondo Si hay afuera todo pinta heavy Estoy cansado, wake me up, no bajo de esta nave De mi balcón al frío Del frío al corazón Y de este muy poquito saben Ya, ya lo creo cabrón La culpa a los de siempre fugaz Estado de fusión Con la ambición cargada como un rock and roll Aspiro al tiempo que me debo perdiendo mis horas Esta maleta con la ropa de ayer ya tiene prisa Mirando el ámbar y el cansancio Desorden en la mesa, precios en valores Creciendo a diario como sus rumores Yo estoy tranquilo en esta pompa Aquí está mi gente Yo quiero a mi gente Yeah No, 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 no Gracias.